¡Tenemos receta! ¡Señora! Estaba en un papel ¿Cómo se llama? ¿De qué escrito? Le preguntaba a mi hijo ¿Cómo es? Carro 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 Bueno, ahí se los voy a dejar escrito Me dijo ¿Eso significa? ¿Qué quiere zanahoria? Pues me dijo ella, la gringa ¿Por qué no dice tenemos que queso zanahoria? Bueno, esa es la receta de hoy Entonces, Carro ¿Qué es el que queso zanahoria? Yo no había hecho nunca Esta receta la encontré en redes sociales Y me parecía que estaba bastante Se veía deliciosa, así que Aquí va la receta Del Carro ¿Qué queso zanahoria? ¿Qué queso zanahoria loca? Ya hoy Como yo nunca he hecho esta receta Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ir viendo cuánto decía la cuestión Y le voy a decir cómo aparecía ahí Bueno, ahí decía 250 gramos de harina Aquí tengo 250 gramos de harina La primera Me voy a guiar por la receta Porque va a ser la única vez que la voy a hacer así Y después, si la hago de nuevo La voy a hacer a loco Vale, tanta cosa Vamos a contar aquí los ingredientes secos, chicas Dos cucharadas de bicarbonato de sodio Dos cucharaditas Entonces, hay cucharaditas chicas Ya, vamos a buscarla Ya, hay cucharaditas chicas De esas de un tomate Dice dos cucharaditas de bicarbonato de sodio Entonces, ahí no alcanzó a salir una Pero son dos Pero son dos Otro poquito Ah, ya le voy a echar lo que le queda ahí Ya, vamos ¿Qué dice? Una y media de polvo de hornear Ya Aquí tengo el polvo de hornear Rionesta Una y media Una Y media O media cucharadita de sal Voy a buscar la sal, chicas Ya, ahí está Media cucharadita de sal, dice Y media cucharadita de nueve moscada Aquí tengo Todas estas cosas no las encuentro En el super, pues Ya, media cucharadita de nueve moscada Esa era el seco que me faltaba Yo creo que aquí queda con media cucharadita Sí, pues Ya, la va a vaciar también Ya, la va a tener un plan mágico Ojalá que nos quede buena esta receta, señores A ver, a ver Pues conocemos los dedos Que nos quede buena esta receta, pues Ya Esto ya Vamos a dejar aquí todo esto juntos Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Vamos a juntarla Vamos a juntarla Ya Ya, a ver, que más Me di cuenta de que me faltaba algo Dos cucharaditas de canela en polvo Viste que yo por eso odio hacer las recetas Así con media Me encuentro que no se demora tanto En vez de llegar y estarle echando Nomás la hueá Ya Dos cucharaditas, chucha Y salió como una y media Ya Ahí está la cosa Me sentía que algo me faltaba Chica, va a revolver Ya, ahí lo conté todo Lo vamos a dejar ahí un ratito Y vamos a buscar Ya tengo mi otra fuente Ya Aquí Vamos a hacer la otra parte De la receta Queda Vamos a hacer Cuatro huevos Dice Ya Vamos a batir los huevos Ahí va a ti Los huevos un poco Dice Doscientos setenta gramos de azúcar Yo la eché La pese Porque le conseguí una pesa A mi hermana Y la pese Ahí La eché La misma Por estar rabiando con la receta Pues chica Eso es lo que pasa Cuando uno rabia con la receta Pues Que a mi esto De hacer las cosas así Con Ay, señor Si no puedo Pero Lo va a hacer un sacrificio Ay, decía Doscientos Cuánto era Doscientos setenta gramos de azúcar Ay, ay, ay Ya Ay, ya lo batí Oye Sabe que la receta Dice Doscientos ml De aceite Como no tengo idea Cuánto era Doscientos ml Yo como que Lo va a medir Cuánto acepta 900 Lo divido Nueve partes Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Está como Está por ahí Dice que hay que Le saco Doscientos ml De aceite Lo tengo Y tiene Doscientos ml De aceite Y ahora Hay que ponerle Cuatrocientos gramos De zanahorias Rayadas Así Me salió Chica De cuatro Que Harto Para todo esto Ya Pero sí Muele nomás Yo le rayé La zanahoria No sé Si sería No Que no me acuerdo Si sería Con el lado finito De la De la cuestión De rayar O con el otro Yo la hice Así Larga A lo mejor Era con el lado finito No sé Pero bueno Ya lo hice Ahí está la cosa Y ahora Se supone Que tenemos Que echarle Los ingredientes Secos La pura cagada O sea Porque se me ocurre Que la zanahoria Y a rayar Con el lado fino Pero vamos a ir Ya Le damos Achar Dice que ahora Hay que echarle Todos estos secos Que habíamos juntado Que ahora Si no No era Si la La zanahoria Y era Como marra Oye Yo ya tengo Prendido El horno Y chica 180 grados 180 grados No decía Cuanto rato Pero lo que Vamos a hacer Es que le vamos a ir Después yo lo voy a ir Pinchando Con un Como se llama Con un palito Y cuando ya vea Que no le sale Nada pegado Al palito Ahí Va a estar listo Y listo No sé cuánto se irá a demorar Ahí yo lo voy a tomar El tiempo Pero como cada horno Es distinto También Uno nunca tiene que Fiarse por lo que Uno diga Porque los hornos Son distintos Entonces no se sabe Ya vamos a revolver Esto Y lo vamos a echar A los moldes Ya Ya voy a ir Y los conté Todos Mira Yo tengo Dos moldes De estos Pero encuentro Que son muy grandes Porque se supone Que había que Dividirlos En dos partes Esto Pero yo lo encuentro Que es muy grande Y me pueden quedar Muy bajitos O no será Puta Es que no pillé Mis moldes Más chicos Pues Estos son De cuántos De 27 Encuentro yo Que pueden quedar Pero igual Lo hacen dos Ya Encuentro yo Que pueden quedar Muy bajitos Si Ve Es poquito O lo hago Uno nomás Y lo parto Después En tres Y le saco Tres partes O no Ay No se como hacerlo Chicas Si Porque ahí va a quedar Demasiado Encuentro yo Flacucho Y si le pongo Todo será mucho Mierda Estaba No sé que ser No encontré Los moldes más chicos Ay los renos Siguen Ya Sabes que lo voy a hallar Todo en un solo molde Total Salían dos moldes En la receta Que yo vi Pero Yo vi el tamaño Y me imaginé Que eran moldes Como más chicos Y no pude pillar Mis otros moldes Más chicos Yo poco Entonces ya Vamos a hacer Una sola cuestión En uno solo Y después Según el porte Que quede Si lo partimos Yo creo Que lo podíamos Partir en En dos O en tres Según como que Ya Esa va a ser la cosa Y ahora La vamos a meter Al horno A 180 grados Aiga señora Está ahí señora Aiga señora ¿Sabes qué se me ocurrió A mí? Yo creo Que si yo hubiera tenido Nueces Que no tengo Si hubiera tenido Yo lo hubiera puesto A esa masa Le hubiera agregado Las nueces picadas Así que si usted Hace la receta Y tiene nueces picadas Póngale Porque a mí Se me ocurre Que Lo hubiera quedado Muy buena Así Pero como yo no tenía No le puse Voy Pero se me acaba De ocurrir En este momento Así que si tiene Póngale nueva Ya Sigamos con la receta Que hay que hacer El relleno Ahora El relleno Ya Dice 85 gramos De mantequilla Ay tan oye 115 gramos De azúcar Impalpable O azúcar flor 115 gramos Ahí dice así Y dice 280 gramos De queso Filadelfia 280 gramos De queso Filadelfia Yo Como la digo Le contigo La pesa Mi hermana Así que ahí Pese 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 Los 280 gramos Era Esta cajita Más Ese pedacito Eso me pensó 280 gramos Así que la Amorillo Compro Cualquiera Nomás Por eso Por ejemplo Voy a usar Ahí No voy a abrir Lo voy a usar Ya Entonces Que le echamos Aquí 85 gramos De mantequilla 115 gramos Se llama azúcar Flores Azúcar Impalpable Como usted Le diga 280 gramos De queso Filadelfia Y vainilla A gusto Me voy a asegurar Que sea vainilla Porque el otro día Casi le eché Esto Esa Esa otra cosa Que casi Las marre Pues Ay No está Enchufar Así Se queda Funcionar Real Tenemos Tenemos que Salir Ahí Que ella Le ponía Una parte Del relleno Y con el resto Que quedaba Lo cubría Así que Vamos a ver Ojalá que no Crucemos Hasta ahí Crucemos De los señores Que esto Que huele Pero bueno Nada cuesta Con intentarlo Señora Eso es lo importante Ya Vamos que se puede Vamos a ver Cuánto rato Ya está 10 minutos En el horno Se bizcocho Salió del horno Y ya está frío Oye ¿Sabes cuánto rato Estuvo? Media hora Media hora No Yo pensé Que si iba a demorar Más A 180 grados Estuvo media hora No Ya Ahora se pegó Esta cosa Ah Esto está De soltarlo Por eso Yo creo Que esto Era el molde Más chico Este de 27 Y salió Este que lo va a partir En dos Claro Y al hacer Los moldes Más chicos Haces dos Los partes Y te salen Cuatro bizcochos Ahí está La cosa Oye Con este Lo voy a partir Ya Ahí lo partí ¿Ves? Ahí está La parte de abajo Y ya le iba intercalando Como hizo Un molde Más chico Una de manjar Y una de esa crema Que hicimos Pero como esta Salía así nomás Y después La cubrí Con esa crema Entonces Yo creo Que lo que voy a hacer Yo le voy a poner Un poco manjar Aquí Y después Lo voy a cubrir Nomás con la crema Que hicimos Ya Ahí lo desparramé El manjano Bien desparramado Y ahora Aquí tengo La otra parte Ay Ay No se me va a quebrar Ay ¿Con qué lo agarro? Ya lo voy a agarrar Con algo Lo voy a poner encima Ya La vamos a cubrir Con esta Pues Ay Chica Esta vez que probé Un pedacito Del De la masita Oye La embarró Para estar Como bien Así como Mojadita Así como bien Qué rica quedó Chica No pensé En ese resultado Pero quedó Bien rica Pero insiste De que yo Si tuviera nueces Le pondría nueces A la masa Para mí Que ahí debe quedar Pero Excelente Chica Ya Y ahora Después Yo la voy a dejar Para que repose Un rato La voy a dejar En el refri Cosas que se impregnen Bien todos los sabores Y después Las vamos a probar Ya Aquí está el jurado El jurado va a decir Cómo quedó La receta Pruebe la señora Para que nos diga Cómo quedó Chan 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 Oye Qué navideña Que estás tú En tu casa Oye Qué casa más navideña Chan 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 A ver Qué dice la señora ¿Cómo está? Ni me hagas hablar Porque está tan rico Ah No Está exquisita Oh Qué bueno Oye Todo lo que yo le doy Este es mi mejor jurado Porque siempre dice lo mismo Que está muy bueno Oye Pero Yo sé Que está bueno Si yo estuviera malo Te diría Perdóname Dios Te diría A ti Estúpida Que lo bajaste malo Por eso estamos ok Nos vamos a estar ahí cerquita Está rico Se quedó Blandito Muy blandito Quedó rico Qué bueno Buen provecho Señora Gracias Now Que te Eres